Estoy navegando en este barquito a reconocer una parte de la costa que volvió a Versailles y también hemos conocido en la isleta donde están las casas de los famosos casa de Shakira, Ricky y Mar, que hay tantas entes famosas pero que la tía nena no me han dejado de escuchar porque es más cerca que estoy del Señor del Guía y eso ha pasado, habla, habla, habla y no me han podido entender ¿Qué le digo? Mírala ahí Ha sido un tormento el día entero pero se ha gozado con ella, se goza así Ha sido un tormento andar conmigo muy grande hace un tormento y linda que se ve ella ahí pero sí, pero este es el alma del grupo de la fiesta de todo a ver si me deja ver un poco de la belleza de Miami ya estamos llegando a el micro park de pan